Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien conectado e informado con lo que pasa a última hora. Corea del Norte lanza un nuevo proyectil balístico y desafía a Estados Unidos y la ONU. Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos de proyectiles este año en una serie sin precedentes que desafía las sensiones de la ONU. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias y continuemos con esta información. Corea del Norte lanzó este jueves un proyectil balístico intercontinental. Aseguraron Corea del Sur y Japón que se mostraron indignados ante el ensayo más potente desde 2017. El viernes por la mañana la agencia estatal norcoreana confirmó que bueno, este lanzamiento de un nuevo tipo de proyectil había sido ordenado por el líder norcoreano Kim Jong y que el proyectil alcanzó su objetivo en el mar de Japón. Por otro lado, vamos con más información. Rusia da señales de estar reduciendo sus objetivos militares en Ucrania. Ejército ruso reconoció que 1.351 de sus soldados han perdido la vida y 3.825 resultaron heridos. Rusia anunció que concentrará su ofensiva en Ucrania en la liberación del este del país tras un mes de combates y bombardeos que no consiguieron doblegar la resistencia de esta exrepública soviética. Según informes, las tropas rusas se vieron obligadas a replegarse en regiones en torno a Kyub y enfrentaban una contraofensiva en Herzog, la única ciudad importante que lograron tomar desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. Los ucranianos están tratando de apoderarse de Herzog, dijo un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos que pidió el anonimato. No podemos decir quién tiene el control Herzog, pero no está fuertemente bajo control ruso como antes, hacía Koto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Mientras los ojos del mundo están puestos en Ucrania, el poderío militar de Corea del Norte no descansa. Las imágenes corresponden al lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte del régimen de Kim Jong-un. La sorpresa, se trata de un misil prohibido y el más potente desde 2017. Basándonos en el hecho de que el misil balístico esta vez voló a más de una altitud, de 6.000 kilómetros y mucho más alto que el lanzamiento del misil balístico intercontinental de noviembre de 2017, creemos que el lanzamiento esta vez es un nuevo modelo de un misil de clase ICBM. Alarmas encendidas en Japón y Corea del Sur por el avance y la amenaza militar de Kim. Esta vez el misil fue lanzado desde el aeropuerto de Tsunam y cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón, alcanzando una altura de más de 6.000 kilómetros. El hecho de que haya realizado esta prueba en este instante se puede interpretar de diferentes formas. Puede ser una señal hacia Estados Unidos que está en este minuto concentrado en la guerra en Ucrania, recordándole que hay un tema pendiente, pero también podría ser una señal para Corea del Sur. Y precisamente de la vecina Corea del Sur reaccionaron de inmediato, recordando que este lanzamiento corresponde a un hecho sancionado por la ONU. El gobierno condena enérgicamente el lanzamiento, ya que es una clara violación de las resoluciones de la ONU y una reversión de la moratoria sobre lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales que Corea del Norte había prometido a la comunidad internacional. Incluso Sur Corea reaccionó con una demostración de fuerza, realizando sus propias pruebas de misil. Pero no solo Corea del Sur está inquieta por este tema. Japón también reaccionó tomando en cuenta que el misil cayó en su zona económica exclusiva. Las acciones llevadas a cabo por Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, región y la comunidad internacional. Una amenaza que se ha hecho muy presente este 2022. Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos desafiando las sanciones de la ONU y dando cuenta del poder armamentista que tiene. Existen diferentes versiones, aspectos del cual es real tamaño de las armas nucleares de Norte Corea. Algunos informes hablan de 20 cabezas nucleares, otros hablan de 40, 60 y 80 armas nucleares. Lo cierto es que a lo largo de estos años, lejos de lo que se esperaba, Norte Corea realmente no ha detenido su trabajo, su programa, ni de misiles balísticos, ni de Un avance considerable que aumenta la tensión y miedo frente a los ensayos de Corea del Norte, aunque China, principal aliado de Pyongyang, aún ve esperanza de paz en la península coreana. Esperamos que todas las partes involucradas se concentren en la situación general de paz y estabilidad en la península, se adhieran a la dirección correcta de diálogo y consulta. Un lanzamiento que alarma a la comunidad internacional que da cuenta que Kim Jong-un no deja de enviar señales preocupantes al mundo. Corea del Norte disparó un misil intercontinental en su ensayo más potente desde 2017. Así lo aseguraron Corea del Sur y Japón. El misil fue lanzado el jueves desde el distrito capitalino de Sunan, probablemente en el mismo recinto desde donde se realizó la semana pasada un ensayo fallido. Corea del Norte había disparado tres misiles de este tipo, el último en noviembre de 2017, considerado suficientemente potente como para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. La Casa Blanca condenó firmemente el nuevo ensayo, indicando que aumenta inútilmente las tensiones y se comprometió a tomar las medidas necesarias para asegurar la seguridad del territorio estadounidense de Corea del Sur y de Japón. En Seúl, el ejército surcoreano anunció una descarga de misiles tierra, aire y mar como respuesta. Por su parte, Japón tildó de escandaloso e imperdonable el disparo que cayó dentro de su zona económica marítima exclusiva. Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos de proyectiles este año en una serie sin precedentes que desafía las sanciones de las Naciones Unidas por el desarrollo de su programa armamentístico y nuclear. Estos lanzamientos se producen en vísperas del 110 aniversario del nacimiento del fundador de Corea del Norte y abuelo del actual líder Kim Il-sung. El régimen suele celebrar estas efemérides mostrando su capacidad militar. Corea del Norte no lanzaba un misil balístico intercontinental desde 2017. Por eso, el lanzamiento de ayer, confirmado hoy por la prensa oficial norcoreana, marca un cambio de rumbo. Pyongyang rompe la promesa que hizo hace cuatro años a la comunidad internacional de detener sus ensayos de misiles de largo alcance y armas nucleares. Además, este último misil ha volado durante 70 minutos, ha alcanzado 6.000 kilómetros de altitud y una distancia de 1.100 kilómetros. Es la mayor duración y el mayor alcance hasta ahora. Según Japón, Corea del Norte podría estar probando un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. Corea del Sur ha respondido con el lanzamiento de al menos dos misiles. Y Estados Unidos urge de nuevo a Pyongyang a sentarse a negociar sobre su desnuclearización. El líder norcoreano, Kim Jong-un, advirtió en enero que retomaría todas las actividades suspendidas temporalmente. Y lo ha hecho con fuerza. En menos de tres meses, Corea del Norte ha testado al menos 11 misiles, una cifra récord. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.